Quiero presentarme ante ustedes, soy la etnóloga Marina Aldeano y también con una maestría en ciencias antropológicas. Estoy muy contenta de que se va a proyectar en la Ciudad de México, ya se ha exhibido en otros lugares, incluyendo Guatemala, el documental Rariquirra, la fiesta del maíz tostado. Es un largometraje de una hora filmado en huichol y subtitulado en español. Este evento se va a llevar a cabo en la Coordinación Nacional de Antropología, en el Auditorio Leonardo Manrique. La dirección es Avenida San Jerónimo, 880, Colonia San Jerónimo, Lídice. Esto será el 17 de mayo, que es jueves, a las 17 horas. Los espero con mucho gusto y creo que disfrutarán el documental. Esta película fue filmada en el estado de Nayarit, en la casa de una familia huichola, que él es maracame o chamán y además un gran artista plástico huichol, uno del mejor, considero yo, vivo en este momento. La ceremonia se trata de, es una fiesta que se lleva a cabo al fin de la temporada de secas y da pie al comienzo de la de lluvias. Se llama del maíz tostado, ya lo verán, se tuesta el maíz de cinco colores diferentes, de una manera ritual, hay cantos sagrados por la noche, danza, ofrendas, y se mata también un pequeño venado antes de toda la ceremonia. Y el primer, dijéramos, el primer ritual importante es, se hace a la madre tierra y a las diosas del agua, en donde se va a sembrar, donde se desmonta el campo, y ahí se hace una ofrenda de sangre de venado, de un pez, de tejuino, que es la bebida de maíz fermentada y otras cosas. Entonces creo que es algo interesante. Además, esta es una película que se filmó ya hace algunos años, pues nos costó mucho trabajo por la traducción, porque pues como les comento, se grabó en Huichol y la traducción y para que pudiera subtitularse no es nada fácil. Y creo que además es un rescate de la lengua, de la lengua huichol o guixárika, en un momento dado, que está siendo asediada y que puede irse perdiendo, es como un documento, un registro de algo existente en un momento dado. Creo que ese es el valor del documental. Por ahí los espero. Gracias. 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 Gracias.